La educación forma, brinda nuevas oportunidades, nuevos horizontes, nuevos caminos, pero la educación no termina ahí. Fue por eso que desde mi primera clase entendí que es necesario ir más allá de la enseñanza. Que cada estudiante necesita estar listo no solamente para un examen, sino para los desafíos de la vida. Es importante transmitir el conocimiento, pero acompañado de valores sólidos que permanecen para siempre. Entendí que debía formar alumnos para ser ciudadanas conscientes y preparados para vivir en sociedad. Hoy estoy orgullosa de decir que cumplo esa misión, pero no estoy sola en esta tarea enorme. Un equipo de personas está a mi lado, luchando por el mismo propósito. Por todo esto, hemos conseguido llegar muy lejos. En definitiva, tenemos más de 120 años de historia en Sudamérica. De norte a sur y del este al oeste, estamos presentes en cada rincón del cono sur. Día tras día, mis alumnos aprenden conmigo no solo lo que contienen los libros, sino principalmente todo lo que nos hace seres humanos. Porque creo que la educación forma buenos estudiantes, pero ser más que enseñanza es transformar vidas. Por eso formo parte de la educación atlantista. Más que enseñanza.